Hola que tal a toda la comunidad de Deportes en 30 sean bienvenidos a un nuevo video Soy Mike Díaz y acaba de finalizar el segundo partido del octagonal de México México le gana 1 a 0 a Costa Rica de visitante Consiguen 6 puntos en estos primeros dos partidos del octagonal Y se ponen primeros de esta clasificación rumbo al mundial El Tata Martino no pudo estar el día de hoy en el banco Debido a una operación que se realizó el día de hoy en su ojo En su cambio por así decirlo estuvo el segundo auxiliar Y mandó estos 11 a la cancha Guillermo Ochoa, Gallardo, Araujo, César Montes, El Cata Domínguez, Edson Álvarez, Alexis Vega, Guardado Charlie Rodríguez, Jesús el Tecatito Corona y Fones Mori Y con eso salía la selección mexicana en el primer tiempo La verdad un partido un poco aburrido para la gente que no lo vio No se perdió de nada Los primeros 45 minutos Rogelio Fones Mori tuvo la única ocasión que podría decirse muy muy de peligro Y eso por el motivo de que la saga central de Costa Rica se desconfió O no se que paso que perdieron la pelota en una salida a balón jugado Y Fones Mori robó la pelota Se quedó mano a mano con Keylor Navas Y pues bueno Fones Mori delantero Tienes que meter las que tengas en el área Las que tengas mano a mano Fones Mori desaprovechó Pero antes de finalizar el primer tiempo Andrés Guardado recibe una pelota de balón filtrado Aguanta la posición Hace un amago Y el lateral izquierdo de Costa Rica le hace pena Orbelín Pineda Para ese entonces ya había entrado Por Alexis Vega Que no lo comenté Pero salió lesionado en el primer tiempo No fue nada grave Estaban diciendo los comentaristas Que pues bueno Lo van a llevar al hospital Pero salió no caminando Porque estaba en muletas y con férula Pero dicen que no va a ser de gravedad Entonces para ese entonces Orbelín Pineda Ya había entrado a la cancha Y Orbelín tenía la posibilidad De adelantar a la selección Y así fue La verdad Orbelín Pineda después del Chucky Y de Raúl Jiménez Para mí se ha convertido En uno de los mejores jugadores Con Tecatito y HH Junto también con Edson Álvarez Y pues bueno Orbelín que trae la 10 de la selección No le pesó la camiseta Y como siempre Ya sabemos que Orbelín Es un especialista En los penales 1-0 Se lleva arriba México con gol De Orbelín Pineda De penalti El segundo tiempo La verdad No tengo nada que decir Segundo tiempo Aburridísimo Yo creo que preferiría Ir no sé A tomar un café solo A ir a caminar solo Porque de verdad Segundo tiempo Aburridísimo No hubo ocasión Nada más algunas Para finalizar de Costa Rica Que pues bueno Estaban jugando en casa Y no se podían ir Con un marcador negativo En los últimos 5 minutos En los 4 agregados De hecho Costa Rica Echó todo el asador Y quería ver Si podía por lo menos Sacar el empate Y una victoria Estaba muy complicado Pero al final No pudieron Los Ticos Se quedan Con un punto Porque el partido pasado Pues habían empatado Este partido Lo perdieron Entonces se quedan Con un punto En estos dos primeros juegos Del octagonal México Consigue los 6 puntos Es el único equipo Que ha ganado Sus dos partidos El pasado que lo ganó Contra Jamaica 2 a 1 Y este que lo ganó 1 a 0 Contra Costa Rica El siguiente miércoles Juega contra Panamá En Panamá También como visitante Entonces vamos a ver Cómo cierra Esta primera jornada O primera fecha Como lo quieran ver Del octagonal Son los 3 partidos México ya ganó 2 México es líder Con 6 puntos Y esto es pues Las clasificatorias Para el mundial México arrancó bien La verdad Con un fútbol Un poco no llamativo Con de hecho Poco fútbol Pero pues Los puntos están Están los dos partidos ganados Eso a lo mejor Traiga confianza En el vestidor Traiga confianza A los jugadores Porque la verdad Ha sido un fútbol pobre Creo que ya extrañamos A HH Y extrañamos a Chucky Lozano Y extrañamos A Raúl Jiménez Porque pues bueno Fones Mori La verdad En la Copa Oro Arrancó bien Pero hay que ser sinceros Es un jugador Yo creo que De los mejores Que tenemos En la Liga MX Pero no nos sirve eso Para competir En eliminatorias Ya lo estamos viendo Dos partidos Cero goles También Henry Martín Entró por Rogelio Funes Mori Porque el día de hoy La verdad La actuación pésima Del naturalizado mexicano Henry Martín Tampoco pudo hacer mucho Pero pues bueno También Por otra parte Entró Luis Romo También es de Cruz Azul Y pues bueno México acaba Como primero En estos dos En estos dos Primeros partidos Y el tercero Viaja a Panamá El miércoles Para finalizar La primera jornada La primera fecha Del octagonal Y pues bueno gente Ha sido un video Muy breve Después del partido De México Contra Costa Rica Orbelín Pineda Con el gol De penal Le da la victoria A la selección mexicana Soy Mac Díaz Y nos vemos En un próximo video Gente Siempre